Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro es opaz Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cierro los ojos y ya estoy lejos de aquí